Buenos días pichuchis, ¿cómo estáis? Mirad a qué tengo por aquí a mis pichuchis porque estoy enfrente del cole de Sofía esta mañana bueno, además de que me he despertado un poquito antes nos ha cundido mucho la mañana, hemos salido incluso antes y hemos llegado antes al cole, todavía el cole de Sofía no está abierto porque habla a las 9 en punto, son menos 3 minutos sí, tiene una pupita en el dedo pero es muy valiente Marco, ¿a que sí? claro que sí y pues nada voy a dejar a Sofía en el cole, voy a dejar a Marco y me ahogo, bueno tengo tantas cosas para contaros tengo que ir al centro comercial a comprar un regalito para una compañera de Marco que mañana es su cumple y vamos a su cumple y que por cierto hoy no trabajo así que me ha venido perfecto es Vera mi amor, sí su primera amiguita de aquí de la zona ¿os acordáis? así no sabe quién es sí que saben porque se los hemos contado hace muchísimo tiempo mami pues eso y también aprovecho que necesito comprarle unos jerseys a papá para el trabajo es que no se lo has dicho ¿cómo se llama? se llama Vera la compañera de Marco pero no se lo has dicho bueno se lo hemos dicho ahora ¿vale? no, pero yo se lo has dicho pero tú no vale lo siento pues eso y me iba directamente al centro comercial para aprovechar que es por la mañana termino rápido vuelvo a casa que tengo que limpiar y aprovechar que estoy en casa y ya sabéis que me gusta aprovechar estos días para hacer limpieza total pero me acabo de dar cuenta que los centros comerciales abren a las 10 y claro yo con los niños termino a las 9 y cuarto no voy a estar 45 minutos en el parking del centro comercial en el coche porque es que está al lado de mi casa entonces pues seguramente subiré a casa intentaré recoger o hacer algo así rápido en media horita y luego salgo y si ya la has abierto hay que preguntar antes ¿eh Marqui? bueno voy a dejar a Sofía uff eso de empañarse las gafas es un horror de verdad 9 y 12 ya están los peques en el cole me voy a casa decidido iba a quedarme a tomar un café con las chicas pero al final dije no pues que me voy a alargar mucho llego a casa a las 10 y media a las 11 luego como que se me queda corta de tiempo y bueno tengo tantas cosas que hacer hoy bueno esto os lo podría comentar en casa que hace más calentito que aquí en el coche que son 5 grados ahora mismo pero hoy dicen que van a hacer 17 grados super calor así que hoy toca parque bueno ayer también toco así que toca todos los días casi pero hoy sí o sí toca parque quiero ir a casa a poner una lavadora a limpiar un poquito la cocina sobre todo el ¿cómo se llama? la extractora la tengo horrorosa quiero dar quiero dar unas puntadas en la máquina de coser a unas zapatillas de marco que se le ha descosido el velcro quiero darme una ducha ya veis que no estoy ni maliquiada ni arreglada pero es que no me valía la pena porque quiero ir a casa a limpiar y luego a ducharme me voy a sudar pero además pero he pensado que creo que voy a ir con estas pintas a comprar como voy a estar muy poquito y voy a volver rápido porque me apetece ducharme como ya estoy sola en casa me apetece como meterme en la bañera y estar ahí el tiempo que me apetece me apetezca ¿sabéis? entonces como que no me quiero duchar ahora mismo con prisa y luego después de la ducha me apetece estar en casa no salir al frío así que bueno muchas cosas me apetecen a mí bueno vámonos para casa pichichis uy además os tengo que enseñar ropita que por cierto llevo sin grabar como una semana o algo así porque estoy malita os cuento luego por cierto voy subiendo las escaleras todos los días que puedo tercer piso no es mucho pero parece alto el tercer piso estoy en tercero ya llegué porque oye no es malo subir escaleras y bueno como no tengo prisa no tengo a los niños conmigo no tengo carro no tengo estas cosas pues aprovecho uy se está escuchando mi aspiradora desde aquí que la deje puesta y tengo levantada en la mesa vale lo que se me olvidó es dejar la ventana abierta del salón ya está la espinatura por ahí y por aquí todo subido en la mesa vale voy a quitar las zapatillas y voy a recoger un poquito en realidad la casa está recogida solo falta bajar eso bajar la zona de aquí ah sí quiero podar podar esa plantita también voy a abrir aquí la ventana que se me olvidó la del salón vale y voy a cerrar las otras que dejé abiertas la de los niños oh my gosh oh my gosh y voy a cerrar ¡Gracias! 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 Las 10 en punto, pichuchis Me voy a ir ya No me quiero enrollar mucho con esto de la cámara rápida con la limpieza hoy Aunque voy a hacer más Porque tengo muchas cosas que enseñaros Por ejemplo la ropa que me la quiero probar Encima, tengo ropa Bueno os la voy a enseñar Tengo ropa en mi habitación Que está dentro de la bolsa Desde el día que la compré O sea que la compré la ropa La tengo aquí, aquí se ha quedado Lleva como una semana Y voy y la levanto todo el rato Aquí encima de la cama Cuando pasa la aspiradora y la bajo Y la subo y la bajo y estoy así de una semana Y no la quería guardar porque luego no os la enseño Además la compré Pero no llegué a probármela en ningún momento en casa Ah por cierto Os comento una cosita muy rápida No tampoco me quiero meter mucho en el tema Con este asunto también Pero os lo quería comentar Yo el lunes, si hoy es jueves El lunes estuve en urgencias Por culpa de la tos esa muy fuerte que tenía Me daba muchos pinchazos Aquí Punzadas Al respirar Sobre todo al estornudar O cuando tenía hipo Era como que me estallaba algo dentro Me faltaba el aire Y bueno Me encontré muy mal lunes por la mañana Y decidí ir a urgencias Y menos mal Me tuvieron ahí como hasta las 4 de la tarde Pichuchis Que horror Encima me sentía mal Pasé mucho frío en el hospital Mi hermana estaba en una sala de espera Esperándome Dios Un montón de tiempo Se pensaron al principio Que tenía una trombosis pulmonar Me asusté un montón Cuando me lo dijeron Pero bueno El caso es Que no me voy a enrollar Me hicieron análisis absolutamente de todo De corazón Me hicieron Esta Radiografía mamaria Me hicieron Ecografía al corazón Al pulmón Me tomaron sangre Me hicieron de orina Absolutamente todo Porque como les dije Que la tos se agravó Después del COVID No sé Como que ahí no sonó muy bien En fin El caso es que me salió todo Súper bien Las analíticas Súper buenas Absolutamente todas Y lo que la doctora me dijo En un principio Es que Jolín Mira que se me ha llegado la tos Pero ahora que hablo Tan rápido Como que Me ahogo otra vez Pues eso Que por culpa de la tos Muy fuerte Que he tenido Y yo además que soy muy bruta Me he esforzado un montón Porque sabéis Cuando tienes esa tos Que expulsas Es como que yo En mi cabeza decía Cuanto más expulse Más rápido se me va La tos o el resfriado Y me forzaba Y me forzaba Y me forzaba Y pues Tanto me forcé Que aquí Tengo como A ver Es que cuando me lo explican Los doctores Yo en ese momento Entiendo muy bien Pero cuando llego a casa Para explicárselo a Leo No entiendo No me entiende Nada Y es como que Tengo una fisura De membrana Vamos Que una fisura De tejido O algo así De aquí debajo De la costilla De tanto toser Que no tiene Tratamiento Porque se cura De por sí solo Pero primero Se me tiene que curar La tos Porque si no se me cura La tos Pues no se me cura esto Entonces pues estoy Con calmantes Y con jarabe Que en realidad El jarabe Me hizo milagros Porque en dos días Casi ya no tengo Nada de tos Me cuesta mucho Levantar a Sofía Y me cuesta mucho Darme la vuelta En la cama Por la noche Pero bueno Voy mejorando Muchísimo O sea No os podéis imaginar Muchísimo Con los calmantes Ayer también fui al dentista Me saqué una muela De juicio Que la tengo Un poquito inflamada Hoy Espero yo que no me pase Como me pasó Con la otra Que el primer día Me sentí fenomenal Y el día siguiente Pues eso Bueno Me estoy enrollando Me voy a por el regalo De la niña Que es imprescindible Porque mañana Curro y no puedo ir A por él Y por lo que me encargó Papá Y luego Vuelvo Os enseño todo esto Me ducho tranquilamente Como y todo eso Espero no enrollarme mucho Las tiendas Que me conozco Uff Y venir rápido Así que Nos vemos más tarde Uff Ya estoy en casita Pichichis Como siempre Ahogadísima voy Ahora sí que estoy sudando Como un pollo O sea Necesito la ducha Pero vamos ¿Queréis ver qué hora es? La 1.26 Ay Dios de mi vida Vale Se me complicaron las cosas Porque Son las 12 y media O algo así Que quería volver a casa Uff Me llamaron del banco Que tengo que ir a firmar Un papel Tuve que ir Al banco Que no está aquí en el pueblo Porque aquí no hay Ningún banco BBVA Se cerró Tuve que ir a Arroyo Molinos De Arroyo Molinos Me han llamado Del cole de Marco Que se ha hecho pis Y se ha mojado el pantalón Y los calzoncillos Así que Ropa de cambio Solo tiene pantalón corto Cosa que yo No sabía Porque No sé Como no nos han pedido En invierno Ropa de cambio Y tal Pues se habrá quedado Con la del verano pasado Del verano De septiembre Vamos Pues eso Entonces Tuve que volver a casa Coger ropa Y en el cole de Marco Y ahora A la vuelta del cole de Marco Me pasé por Mercadona Porque era imprescindible Comprar papel higiénico Y pastillas de lavavajillas No puedo ni respirar Tengo que comer urgente Algo Y me voy a hacer Unas tostadas Estas con aguacate Y pavo Que me gustan a mí muchísimo Con queso Y tomarme la pastilla Porque me está entrando Un dolor de muela Tremendito Y bueno Además que tengo mucho hambre Por aquí tengo las compras Del centro comercial Que aquí se van a quedar Porque de momento No puedo abrirlas Y enseñarlas Y aquí está la compra De Mercadona Que tengo que abrir Y meter en la nevera Y después de esto Sí que me voy a hacer de comer Y me voy a duchar Y si me da tiempo Pichuchis Os voy a enseñar Las compras Y si no Pues Las grabaré el sábado Que mañana ya sabéis Que es viernes Y es cumpleaños De la niña Por la tarde Así que no voy a poder Grabar nada Así que las grabaré el sábado Lo que pasa es que Vosotros lo vais a ver seguidos O sea Sea hoy O sea el sábado Lo vais a ver seguidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Decidme que os pasa lo mismo Que me pasa hoy con Leo Me refiero con vuestros maridos, hijos, novios Que se está a punto de terminar El champú Que es este de aquí Yo el otro día compré en Primor este champú de aquí Que este es el formato que me gusta Porque es más fácil de usarlo Y bueno, Leo nada más ver que hay algo nuevo Adiós el que está viejo Y os digo yo que aquí hay para tres lavados más En Mercadona, este gel de ducha Y al anterior que estaba aquí por terminarse Le dijo Leo, bye bye Y la rabia que me da es que me toca a mí terminarlos Yo también quiero empezar uno nuevo, ¿sabéis? O sea, hola Y no, y me toca, o sea Yo ahora mismo no voy a usar el nuevo Que me gustaría probarlo Pero es que, bueno, además que son rojos los dos Y son de Bethesda los dos Yo supongo que es el mismo Pero me voy a tener que terminar esto Porque sí, porque soy así Porque yo no puedo tirar esto Ni puedo dejar sin gastarlo del todo Y empezar otro nuevo Que Leo me tiene, de verdad ¡Mmm! 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 Pichochín no llego a enseñaros La compra ni a haceros El haul, el try on haul Que quería hacer Y lo más probable es que lo voy a hacer otro día Que seguramente sea el sábado Y otro día Que lo voy a dejar ahí tirado Bueno, otros dos días que va a estar tirada la ropa Ahí en la habitación porque es que os la quiero enseñar Y no quiero hacer un vídeo Especialmente de ropa Y de haul porque este tipo de vídeos No funcionan en mi canal No tienen Tanta acogida como los vlogs diarios Entonces quiero meterlos Pues así como en un vlog como De hoy que quería meterlos No sé por qué no funcionan Este tipo de vídeos porque me decís que os gusta un montón Al igual que los vídeos de Preguntas y respuestas o de retos Challenge y esas cosas En mi canal no funcionan y la verdad es que no sé por qué Así que si Si llegas hasta el final del vídeo De este vídeo Por favor apoya este vídeo Y el siguiente también Porque va a haber Compra tanto en este como en el siguiente Me gustaría que me dijeseis Que os gusta más ver en el canal Ya sé que recetas Una de las cosas son las recetas Que me cuesta un montón últimamente Pero poco a poco lo voy a retomar Y nada Que salgo pitando por los niños No me da tiempo Son las 3.28 Porque entre que me he bañado Me he alisado O sea secar el pelo Alisar el pelo Arreglarme un poco la cara Porque la tenía fatal Me he dado cuenta Que no he subido el vídeo Para hoy jueves Al canal Así que tenía que subirlo Y no tenía la miniatura hecha Bueno creo que os mareo Con estas cosas Aquí sigue la compra O sea es que sigue tal cual Lo que pasa es que Los voy a meter todo ahora En la habitación de los niños Para que no me lo vean los niños Pues si no salen O sea cuando vienen Vamos directo a las bolsas Y lo mismo esta tarde Cuando vuelvo con los peques Que les toca baño Hoy porque Marco tiene piscina Y vamos a ir al parque Se van a poner de arena Hasta la cabeza Así que toca baño Y lo mismo mientras se baña Os enseño Me pongo ahí en el pasillo Cerca de ellos Y os enseño Las completas Aunque sean las de hoy Y así las que habéis visto En la habitación ahí Pues se quedan para otro día Que perita Vale y para el colmo Que os quería enseñar esto Ahora que digo Me quedan 10 minutos Me di cuenta Que no he sacado la lavadora Que he puesto esta mañana A las 10 Así que acabo de ponerla Bueno ya la grabada Um Ya estamos en casita pechuchis De un buen rato Bueno, me ha dado tiempo de Bañar a los peques Sacarle un pincho amar con el dedito Madre mía, venía con un pincho del parque Y yo pensaba que es una heredita que tenía esta mañana En el dedo Y el pincho y el pincho Pero con el pincho se ha bañado Con el pincho ha venido del parque Y cuando le miro el pincho Tenía un cacho pincho de verdad Salido del dedo y lo tenía así Y qué drama para sacárselo con la pinza Madre mía Vamos a la habitación de los niños A ver si os puedo enseñar rapidito Repetir lo que he comprado hoy Venga, con un bolsillo rápido Pues A la peque Que tiene el cumple mañana Le he comprado un juguete Que no se puede ver Porque está envuelto De juguetos Es un pleido Es plastelina No sé si también es arena mágica Y viene con Una máquina de hacer helados Y conos Y de todo Sé que le gusta Porque me lo ha dicho su madre Marcos tiene uno parecido Y la verdad que le está dando Provecho Es una baraja de cartas Pero es de Frozen Porque le gusta mucho Frozen Y pues eso La he visto y la he cogido Y luego le he cogido también Esta sudaderita De Primark No tenía nada de tallas Solo en Primark Tienen cosas así de Disney Y tenían unos chandals Súper bonitos Pero las tallas Estaban agotadísimas Así que no encontré Nada más que esta Luego Ah, para Marco Compré pero no se lo di Esto de Primark Arena Mágica también Se los voy a dar un día Pero fuera de casa Me costó 3.50 En Primark Y también me compré Este champú en seco De Primark Que vale 1.50 Pone que es para pelo rubio Nunca usé champú en seco No sé cómo es Pero mi hermana me dijo Que con el champú en seco Puedes conseguir Que el pelo Te quede con más volumen Entonces pues por 1.50 Vale la pena probar Por lo menos Vale ¿Qué más? Luego en Mango Te compré a Sofía Esta camiseta Que es así como de canalé Elástica Tiene este risadito aquí En la manga Me costó 7.99 Y la compré Porque tiene un peto Rojo granate Que no tengo con qué Ponérsela por debajo Y esta va a venir Súper, súper bien Porque el peto Es de un solo color No tiene ningún modelito Así que esta me pareció Una buena idea Y luego a Marco Le compré Este pantalón Con esta sudadera Este pantaloncito Que es de chándal Pero es como un pantalón De chándal Más elegantito Más de vestir Porque incluso Imita como la cremallera De un vaquero ¿No? Tiene así Bolsillos por los lados Y me gusta que tiene El risadito aquí Abajo Tiene la tela así Como más Más de vestir Me ha gustado mucho Me costó 12,99 Y bueno Para tener algo diferente Y luego le compré Esta sudadera Para que vaya con el pantalón Azul Me pareció que va muy bien Es un verde kaki Creo yo Que se llama kaki Es una sudadera Normal y corriente No tiene ningún modelito Pero es simple Y me gusta Y me gusta Que tiene el cuello Bastante cerradito aquí Es de 3, 4 años Y costó 9,99 El pantalón Son Están 2, 3 años Pero me parecen enormes Vale Luego ¿Qué más? Ah, sí Me compré en Zara Yo es que No puedo Mira Y no compré más Porque no podía Con las bolsas Porque me he ido Como me he ido sola Con la cartera en la mano Y 5 o 6 bolsas Que me traje Porque no podía más Si no Vamos Unos vaqueros De Zara Que me costaron 12 euros 12,99 Son de mujer Son de talla 34 Y son Apretados Skinny Pero estos Son vaqueros de verdad O sea No son elásticos Nada O sea No se estiran Es vaquero vaquero Son muy duros Vale Luego me compré Estando ahí En la En la cola Del Zara Me compré un perfume Que me lo compré La verdad Súper rápido Espero yo ahora Que me guste El olor que tiene Porque en realidad Me probé tantos Que creo que me mezclé Olores Y ya Ya no sé cuál me gusta Y cuál no Vale Luego me compré Otro pantalón en Zara Que me costó 19 euros Estos no estaban De de bajas Son leggings Más elegantes Leggings Que puedes ponértelo Con sandalias Con botas Con zapatillas Con absolutamente Todo Pero tienen un estilo Así más elegantito Ahora No estoy segura Si me los voy a quedar Porque Tengo la impresión De que me quedan Un poquito grandes Quiero pedirme Por Por La WEA La XS Para probármela Aquí en casa Y si no Pues me quedo Con esta S Pero Me quedo con las ganas De probarme XS Porque en la tienda No lo tenía Nada Pues Un leggings Más de vestir Más bonito No sé si me habéis Escuchado hasta el final Porque se me apagó La cámara Se había calentado Vale Y por último Pichuchis Me cogí esta Sobrecamisa Le dicen Vamos Cazadora De color blanco De Canalé De No De ¿Cómo se llama esto? De De No sé cómo se llama Vamos De Rayat ¿Por qué? Porque estaba de rebajas Me costó 15 euros Es la talla XS Y me ha encantado Porque te la pones así Como rollo Oversize Con las mangas Subidas Cazadora También queda bien Tiene la forma esta Como ovalada Por atrás Y por adelante también Creo que no sé La aprecio ahora mismo Pero me la vais a ver puesta Que te cubre el culo Está súper bien La verdad Nunca pensé que me voy a comprar Algo así Tiene bolsillos Es muy muy bonita Tenían en verde también Y en rosita creo Y bueno Por 15 euros Me pareció Súper buena opción Porque ahora que viene La primavera Viene estupendamente O sea Te lo puedes poner Con absolutamente Cualquier color Combina con todo Estas fueron las compras Luego le compré A Leo Un jersey Para el trabajo Pero esto ya Lo tiene En varios colores Y se lo Volví a comprar Porque Se siente Muy a gusto Con él Lo tiene En blanco Y en gris Y le cogí El azul Y nada Pues eso Y estas son las compras Pichuchis Voy a recoger Sofía me está buscando Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Sofía Estoy aquí ¡Ay! 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 Tengo que ser tu mamá ¡Ay! Si no me das Un abrazo Y me das A por más zapatillas ¿Vas? Pensa más zapatillas Ahí Te los quito ¿Te quieres poner Otros? ¿Sí? A ver ¿Cuál te quieres poner? ¿Te abro? A ver ¿Cuál te quieres poner Ahora? no quedan muchos tíos aquí sí pero falta uno porque te has llevado uno y dónde está el otro sofía mira ponte estos azules mejor ponte estos 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 te van a quedar estupendo está todo el día poniendo sus zapatos todo el día guau a shaman bravo muy bien sofía pero es que se los pone de verdad muy bien mami 20 yudó aquí atrás ya está bien bien wow wow ce frumoas e sofi quiere que me levante sí ay no mami que me duele mucho la espalda sofi cum face dinosaurio wow wow guau 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 mami el perro el cocodrilo se metió en la cueva de pronto asomó la cabeza miró para un lado ya el otro y qué pasó y qué pasó, se sorprendió. El cocodrilo se metió en la cueva. Haciendo pizza. A ver si la meto ya en el horno, que me muero de hambre. Sí, toma una aceituna, toma, toma, que eso es lo que quieres. Adiós. Mira, mira. ¿Esta? ¿Dónde? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? ¿De dónde la quieres? ¿Qué? ¡Nam, Niam! ¡Oh, Damien! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Ahora yo solo, papá Y después corriendo, y ahora yo solo, ¿vale? ¿Qué morgatines? No te escape Chicos, se ha escapado papá Corren a buscarlo Sofía, ¿estás lista para dormir? ¿Ya? ¿Te falta un zapato? Venga, a dormir No 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 No